Las creaciones de los chavales de Topia Kids ya están listas para el campeonato. Una carrera de obstáculos y una competición de fuerza han mostrado las destrezas y habilidades de sus creadores que durante toda la semana han estado fabricando estos robots tan particulares. Según lo que quieren hacer, programan los sensores y le ponen los accesorios que necesitan para esa competición. Hay una parte de taller marcada, pero luego se da muchísima cancha a la creatividad siempre para que cada niño se identifique muchísimo con su robot, sea su criatura y el viernes cuando acaban hace un poco lo que ellos querían que hiciera. Los más pequeños han programado las cortinas de agua del Digital Water Pavilion y han creado sus propias películas de animación. Mientras tanto, los más mayores de Topia Kids han creado unos robots resistentes y con diseños de lo más originales. Pues es un robot que lo he hecho para lo de obstáculos, le he puesto las pinzas para que no se muevan, para coger el vaso y arrastrarlo a la línea y luego lo he decorado como he podido. Me ha encantado mucho tunearlo y modificarlo para que haga diferentes funciones. Pues me ha gustado mucho que el robot pueda hacer cosas por sí solo y que nosotros podamos manejarlo con el mando. Durante tres semanas, cerca de 300 niños han pasado por esta colonia urbana para acercarse a las nuevas tecnologías de una manera lúdica y divertida.